¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una edición más del blog de The Punisher Recauchetado Bienvenidos, hoy es, bueno, viernes, aquí son las 16.07, por ahí son las 8.07 y se abre la ronda de apuestas de a qué hora se me va a cortar la luz Aquí creo que la lleva, está anotando Chesa, ¿eh? Venga, vamos a ver hasta qué hora dura la luz hoy Os prometo que la semana que viene ya voy a ponerle batería al SAI y ya podemos solucionar todo este tema por lo menos porque lo único que necesito es que me aguante el ordenador, el pestañeo de la luz previo al corte porque como tengo generador en realidad me da absolutamente igual que se corte la luz pero como tengo la batería gastada del SAI, entonces el pestañeo me jode, me reinicia el ordenador y tarda 20 minutos en ponerse mucho Eso, eso es lo que pasa Nos, Artia dice que está haciendo danzas de todo para que, para que no se vaya Buenas, buenas noches marcianitos, buenas noches Dianopolo Buenas noches Rescorsa, buenas noches Artia, Chesaes Y esos sois todos los que estáis por aquí, creo, ya Ha habido un fulano por ahí que me quería vender no sé qué Se ha llevado el primer baneo del canal Qué ilusión, cómo ha molado ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, es principios de mes Y sabéis que en los principios de mes toca patitos feos Y hoy vamos a hablar de uno de esos patitos feos Pero feo, 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 feo de verdad Muy feo, muy feo El patito feo dedicado a Trossof Trossof es una distribuidora de software Que, bueno, un poco como todas las iniciales de los 80 Partió de una discográfica Una discográfica que a su vez había partido de un grupo Que era Viador Draw Luego estaba Discos Draw Y se les ocurrió, por qué no, si CBS Mediante Paco Pastor había fundado Herbe Y por qué no, por qué no a ellos no le iba a ir bien la cosa Y bueno, se convirtieron en una de las distribuidoras punteras De España, junto a las otras Y luego En el 94, creo Fue comprada por Electronic Arts Y se convertiría en Electronic Arts España Pero hasta esa fecha Distribuyó muchísimos juegos Tuvo software propio Bueno, eso fue el propio comprado Pero editado a través de ellos Y sobre todo Sobre todo Lo que A lo que le vieron el filón Con mucha inteligencia Para gran desgracia De los usuarios A los que les tocaba Esa parte Fue en Convertir Juegos A ordenadores Que no habían tenido Versión fuera Fuera de España En especial De MSX Ellos Compraban la licencia De distribución De Por ejemplo Ya que lo ha mencionado Chesaes Doble Dragon Y tenían además De la licencia de distribución Llegaban a un acuerdo Con 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 la Distribuidora En Distribuidora Fabricante Etcétera Del juego Y por tanto La licencia Para ordenadores En este caso Pongamos que era Melbourne House Virgin Y Ellos Les daban Una versión X Y a partir de ahí Desarrollaban Las versiones Para el ordenador Que fuera Para MSX En algunos casos Fue para Spectrum También Algunos otros Para Amstrad Y eso fue El verdadero filón De Draw Más allá de los juegos De Juliet Soft Que lanzó Draw Que son Absolutamente Lamentables Como dice Rescorza Preparad los ojos Que hoy Viene Sufrimiento Pero Sufrimiento Del Grande Yeah Venga Lobito Emulador De Amstrad Pausado Y vamos allá Vamos allá señores Primer juego Juliet Soft Juliet Soft Era El 99% De los juegos Eran de un señor Que se llama Manuel Orcera Valero Que Que se Él se lo guisaba Y se lo comía todo Hacía Gráfico Sonido Y programación Son juegos Entre lo curioso Lo extraño Y lo lamentable Y que En especial Las versiones De Spectrum Tienen unas teclas Muy pero que Muy pero que Muy raras Por suerte Los de Amstrad Me gustan más Porque prácticamente Todos tienen Control de X-Stick Así que por lo menos Se puede jugar No andar Averiguando Así con Tipo Twister Las teclas Que es lo que pasa En las versiones De Spectrum Vamos con el primero Es un Matamarcianos No esperes Gran cosa Un poco estilo El Uridium Ya veréis No, no En este caso Chezae son Juegos malos De Anza De Spectrum De MSX De PC De Amiga De Atari De todo Vas a tener de todo Pongo los de Anza Porque son los que Se puede jugar mejor Simplemente Esto parece la bamba Por ahí ¿Verdad? Cursa juego Cuando estés preparado Esto es La velocidad Del Que además 12, 4 U8 Vamos a poner 4 Starship Speed Altitud automático Esto es recomendable Ponerlo en automático Porque Se supone que Hay que subir y bajar Altura Para darle a los A los enemigos Ahora lo pondré en automático En otra versión Ya lo pondré en manual Para que veáis la diferencia Es El Uridium De Mercadona Y uno de los juegos Más decentes Que he ido En Julie Software Ahí me he acordado Ay, no me he acordado Que se me gastaban Las balas O sea, no Que se me calienta El láser O algo así Repito Esto es lo mejorcito Mira, mira, mira Mírate eso KL39 Spain Y a mucha honra Es curiosa La Las hitboxes De las naves Porque uno se pone En línea recta Dispara Y a veces no le da La primera Le da la segunda No termino De entender yo eso Lento Pues son toda la versión Igual de rápida ¿Veis que en la esquinita Hay una nave Que sube y baje de altura? Bueno Eso es porque Gradúa la altura A donde está la nave Si no habría que hacerlo A mano O sea Es como un Saxon Mezclado con un Uridium Visto desde arriba No es bien bien Uridium Porque No se puede girar Aburridum Diría yo No lentidum Ya me han matado No se exactamente Por que Bueno Primer juego Que tal Como os habéis quedado Bueno Ahora vamos a ver uno Que por lo menos No Por lo menos nada Atención al nombre De este Que os va a molar Venga pues Carga Ah no 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 Que es Petrum Que es Petrum No hombre no Estamos con Astra Este Tuvo dos partes Yeah Vamos a arrancar La venga Punto Vas Este jueguecito Se llama La venganza De Johnny Como mono Abreviado La venganza La pantalla Siempre me gustó La verdad Que las portadas Son buenas No son para nada Malas Salvo alguna Que es más flojita La verdad Que llamaban Bastante Estos juegos Vistos En las tonterías La primera parte De este juego Salió en MSX O sea ¿Quién Narices Hace dos partes De esto? Mira 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 Tengo que disparar Ya Porque Oye Hay menos enemigos Que en Spectrum Me siento decepcionado ¿Qué? Ah What the Ahí El famoso Entraste en la pantalla Por atajudo Y con la cantidad De vidas que tengo O no van a ser Suficientes Ya me quiero Una vida Ajá Ah bueno Atención Porque esos son Un cuestionario Extrañísimo Que te hace Uno de los cyborgs Uno tiene que ir apuntando En una libretita No me acordaba Del trivial Es rarísimo Al menos He intentado Cosas que no todos Hacen Estamos orgullosos No sé dónde están Las comas En ningún lado Hay 11 espectadores Viendo esto Dios me libre Pobre gente Eh Yo creo que a cada uno Se lo pasa de una manera ¿Verdad? Pero si le he dado Al botón Más se generan Absolutamente random No enemigos Gem Tío ¿Quién es el emperador De Osak? ¿Procua o Pralac? Le di a Pralac Respuesta falsa Limpieza molécula Del pasillo Se continúa Inspección Me quita una vida Mira que bien Cosa más rara Por Dios Hablando de Oridium Eh Es uno de arriba La nave pasa más rápida Será un fallo Mirad 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 Acelera el juego No creo que eso Estuviera pensado Ya la gota De profanación Ánimo Anda ¿Por qué dice anda? ¿Cómo se llama esto? Johnny como Molo La venganza De Johnny como Molo Sigamos con Maravillas De ayer y hoy Y ahora le toca el turno Bueno Este por lo menos original Caverns of Death O Caverns of Death O Este es una especie De juego de puzzle Tenemos que salir De De aquí Saltando Sin que nos aplaste Las cosas que caen Lo cual es dificilísimo La idea es buena Pero Va lentísimo Además Ojo Que para subir Tenemos que hacer diagonal Hacia arriba Es Rendo No No puede decir Que la versión de Anza No está hecha para Anza Por lo menos Dios mío Venga Llénate ahí Imposible esto Ya Horrendo Más que horrendo Vamos a por otro Mata Marcianos Este sí es Un Euridium Pero con vista Desde arriba Mi pantalla presentación Ni nada Ala Ala lo bruto Ni efecto Ni efecto de sonido Ni efecto de sonido Ni efecto de sonido Ni a qué cosa Eagle Ahí hay una cosa Que seguía Seguía explotando ¿Cómo era esto? Voy a buscar Mi artículo De los patitos Feos Vamos a dejarlo explotando Mientras Vamos a ver Por cierto Estaba buscando Un poco de información De Drosov Para Oye Por favor Que no he puesto La dentro De los patitos Feos Y eso que le ha cambiado Bueno No importa Ya la pondré Para la versión De Ya la pondré En Youtube No que sea A lo mejor Una exclusiva Pero bueno Venga Patitos Feos Ocho Bueno A ver Juliet 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 No Claro Es Juliet Espera 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 Oso Juliet 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 Sofuer Vamos a ver Que había que hacer En esta cosa Buena Mago Naranja ¿Qué tal? Saludos Mira Mira que ahora Que estoy revisando Mis patitos Chesaes En el Antares Decía que la Versión de Anza Le da mil vueltas A la de Spectrum Dentro de Bueno You know ¿Verdad? De lo De lo Razonablemente Malo ¿Dónde Estás? ¿Dónde Estás? ¿Dónde Estás? ¿Dónde Estás? ¿Dónde Estás? Eagle Vamos a ver Ah bueno Nada Hay que destrozar Todo lo que podamos Porque nos da dinero Venga Vamos allá Que sosos Todo que no suene Nada Por Dios Vamos a jugar Venga Y luego Nos van a llevar A un túnel Y pasamos De fase Porque se paga La entrada Al túnel Por lo visto Ah Venga Venga Arriba Bien Arriba Bien Arriba Tanto En serio Las cosas Explotan Por 10 días Aquí o que O sea Básicamente Hay que Cargarse Todo lo que hay En esta pantalla Nos quitan Toda la pasta Lo cual es Muy Muy joputesco Venga Venga Última Además no No tengo Ni tope de vida Ni nada Ya probaremos Otra versión Bueno Pero por lo menos Me he enterado De que iba esto Insulso De cojones Pero es que Ay Como quiero que veáis El túnel A ver si lo logro sacar En otra versión Porque Os va a dar Un dolor De vista Un dolorazo Bueno Aquí Tenemos El que fue El primer juego De 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 Juliet Si si hay peores Hay peores Esto se llama Night Ghost Vaya faenala El otro día Pretty Hater Si No me cuen No me digas Que Me puso Hasta las narices Venga A ver A ver O sea que Mejor no Para el otro lado Y aparezco yo El personaje Central Te has vuelto De autónico De repente ¿Por qué? Por el set De colores Eh Un poco Trampa Pero esta vez Lleva media hora De programa Nada más Che Saez No No me da Para hacer Programa doble Obviaré Los tres juegos Que había puesto Y Nada Lo Lo juntaré Y no Un programa doble No se puede Considerar Un programa doble Ya que cosa A ver si logro Coger algún objeto Por lo menos Esto si es Insulso Suena Chancla De goma Bueno Por lo menos Suena Si os pensáis Que tengo otra opción De subir la escalera No Escalera O escalera Mirad Eh Se me queda Ahí Objeto ¿Dónde Estáis? O sea Que había Que tirar Por ahí Con ese No A ver Ahí está Mirad Visto De delante Parece que Lo que tenemos Es un fantasma Pero Eso Como me mate Ah no Me ha dado algo Amuleto Bueno Ok Algo es algo De lo mejorcito Imaginaos Si esto es de lo mejorcito A nivel de esas cosas A trozos Es este en cuatro Me 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 está hablando De coña ¿Verdad? Con eso De los De los Cuernos De ciervo Hola mesa ¿Me puedo subir A ti? No No Mira Sube pero baja Solo Es como Me subo a la mesa Pero no O un cuchillo Joder A qué velocidad Me mató Manda cojones No, no Los motores de conexión De los 80 Son Mortales Para eso Nada más Estaban hechos Este Yo voy a poner ahora Es muy raro Y me está arrancando En un emulador Que no debe A ver Quiero decir Que no le he puesto No, no le había puesto Emulador Lo anterior Lo anterior Eran normales Lo anterior Eran Este hombre No tiene Ningún juego Normal Las cosas Como son Pero ni uno Solo Ni uno Solo Este La primera vez Que lo ves Da un asco Pero Oye Luego Por cierto Tengo las puntuaciones Que le dieron En las revistas A las cosas Que hemos estado Poniendo hasta ahora El Naikos Se llevó Un 5,1 En Micro Hobby El Antares Se llevó Un Un 6,6 De 10 Y esto Se llevó Un 7,5 Espera Que es original Este Se trata De ir A ver De ir botando La pelota Sin que caiga Al suelo Cada Cada pantalla Tiene una manera De ir a pasarla Espera Primero Hay que hacer botar Lo hay que esquivar Es Ese es el La dinámica Del juego En esta pantalla Hay que Evitar Que caiga Al suelo Y ahora En la segunda Donde hay que esquivar Tocando Esos Por delados Según recuerdo A ver Hay que aguantar El tiempo 77 segundos Sin que te maten Que que os parece La cosa rara Esta Ahí pasé Ahí estoy Otra vez En una pantalla Estas No sé exactamente Para que sirve Soltar el cuadrado No sé por qué Se llama Stop Ball Porque en realidad No hay que parar A la bola Más bien Hay que evitar Que se pare ¿No? Que se pare De botar Si parece un juego De hecho Tienes razón Che ser Tengo que aguantar 37 segundos ¿Aún? Yo este primero No entendía Que en ahí Se había que hacer Bueno, suficiente Stop Ball Porque ahora llegó el momento De poneros La gran superproducción De Juliet Software No, aún no, aún no Me queda No tengo Freebreaker No, no tengo Freebreaker En Amstack Qué raro Bueno Pues vamos a La gran superproducción Ese te lo compra en siempre Y lo va a devolver Pues La de Amstack Es de las más recomendables Porque tiene poqués Eh, vida y brillo infinito Pues sí Mira qué pantallica El Zip El Souther Bell Hombre Está ahí preguntando Comentando Pachi Twitch del Souther Bell Sí, mola Tiene una segunda parte El Evening Star Completamente histórico El contexto Un pergamino Con un conjuro diabólico Fue dejado en la Tierra Madre mía Podría ser el Zip Como podría ser No sé Cualquier cosa Mira, mira, mira Mira qué maravilla Que es esto Por favor Así que ya se puede matar Aquí A ese Solo al moro Que viene Tengo vida infinita Así que Me la trae el Pyro Vamos a ver un poco Esta cosa El Águila Era para algo A ver No se muere aquí La gente Además Mira el baile Sambito Que me están haciendo Alrededor Toda esta peña Oh cielos El Zip A ver A ver Cual es El objetivo Creo que Las Águilas Señalan Donde está Y Donde están Las Doñas Jimenas Porque hay unas cuantas Atención a las puntuaciones Que se llevó esto Sí En Micro Hobby Un 7,1 de 10 En Amstrad User Le cascaron Un 9,25 de 10 En Mundo Amstrad Un 7 de 10 Y en MSX Extra Un 7 de 10 ¿Os parece? Yo creo que no ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Creo que el águila Ah, ahí está La he tocado ¿Ves? Me indica Hacia dónde tengo que ir Está allá Se viene un poco arriba La publicidad Que tenía el juego Oye ¿Para qué me señalas Hacia acá? Si Resulta que no hay nadie ¿En serio me ha dicho La puñetera águila Que tiré? ¿O solo había que tocarte, tía? Me encanta Porque salen disparados Y desaparecen Ah, no hay nada Mira qué bien Si uno atraviesa hasta aquí Y luego Sal Otra guirita Hombre, una fuente Qué bonito Esto me da Seguro me daba energía O algo así Ah, pues he parado la fuente No sé, no sé Esto es muy raro Estoy tocando águila Y parando fuente ¡El moro! ¡A la meje! Otra fuente Pero qué embrollo de pantalla Esto, por Dios Bueno, por lo menos Me sirve para saber Mira, mira, eh Le está pegando ahí Hacia la otra dirección Y sin embargo Me da Suele quedar en la primera hostia Y listos Ahí está O mi contador Mozárabe Bueno, fuera Adiós, Zit Y con este Los juegos de Juliet De Amstrad No os preocupéis Vamos a volver más Al Amstrad Vamos a ver Alguno Exclusivo O que no hemos visto En Amstrad En MSX Por ejemplo El primer juego De Johnny Como Molo Que se llama 3, 2, 1 Fire Básicamente Este Son Minijuegos Ya veréis Os diría que es más divertido Que el otro Aunque parece Basic Los juegos de Juliet En Draw Los distribuía Camuflados Entre los juegos De Mastertronic Casi, casi Con la misma caja Que los de Mastertronic Algunos directamente Llevaban la caja De Mastertronic Ya que gañanes Que eran Esta feña La nave es lo más feo Que he visto en mi vida Pero lo más feo Pero lo más feo Lo menos Este es el único que logré pasar ¿Qué? ¿Qué es lo más? No 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 Aquí hay que aguantar, pero para mí que está hecho un basic. Aquí hay que aguantar. La, 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 soy el más rápido al oeste de Pecos. Este es el segundo como mono. Mira, mira, se quedó la última nota colgada ahí. ¿Veis? Ahora las puertas en vez de así, tengo así. Lo que no sé es si cuando pasa los cuatro genera niveles nuevos o what day. Este. Esto es dificilísimo. Hacé dos el otro día. No sé cuál era el segundo este posiblemente. O este. Madre mía, no es lento. Es lo siguiente alento esto. Madre mía. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A ver... Esperad... Intentémoslo de nuevo. Estas naves son igualitas... No están mal dibujadas. 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 ¿Por qué te has colgado, cabrón, CT? ¿Está el logo de Java? Ah, no. Es que no tengo puesto el correspondiente. Ahí está. Hombre, ¿habrás he visto? Gracias por avisar. Joder, alguien ha avisado a la una hora y un cuatro minutos. Más vale tarde que nunca, como se suele decir. A ver, venga, más maravillas en Spectrum de esta gente. ¡Vean la venganza! El programa de Java. Bueno, sabéis que será la semana que viene. Entonces, la otra, vamos a hacer la segunda parte del Data East. ¿Qué es lo que estaba previsto? Bueno, sigamos con las desgracias de Drossov que no eran conversiones. Tenemos... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Espera, 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 espera. Antes de pasar... Bueno, venga. Uno que sea bueno, por lo menos. ¿No? Está bien que os ponga algo bueno. No, aún no. Atención a esta cosa que salió en Atari ST, en Amiga y en PC. Que se llama Telemark Warrior. Es una gente que no llevó a hacer ningún juego más, gracias a Dios. Mirad esto. ¿Qué teclas tienes? Te he puesto tecla. ¿Qué teclas tienes? A ver, espera, vamos a poner Joystick entonces. Joystick, joystick. Joystick. Mira qué maravilla, ¿eh? De juego. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Oh cielos, verdad! ¡Oh cielos! ¿Para qué son las cajas? De una porra a coger. Es que se me da una bala clave esa para hacer los... ¿Para qué necesito enemigos si ya me han matado? ¡Sí! Más oscuro que el futuro de la humanidad, es decir. Esta gente se llama Silicon Games. Por supuesto no volvían a hacer un juego más en su puñetera vida. Y es el único lanzamiento de drop para Atari. ¿Queréis verlo en Amiga? Vamos a asustarnos más aún. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 Cámara de los errores de videojuegos No pude saberlo dicho mejor Porque lo es Sigue la oscuridad Venga, encima ni carga rápido ¿Qué mejoras tendrá con respecto a la versión Atari? Ninguna ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror ese fondo! Era absolutamente innecesario ¡Mirame, igualito! Un poco mejor el sonido ¡Ah! ¡Ah! Es que salta y tira granadas ¡Mirad! ¡Oh! ¡Cuerno! Eso no lo había averiguado en Anza En Anza, perdón En Atari Pero igual Se me gastan las balas encima Y mientras no tengo arma ¿Qué hago? Me voy tragando a todo el mundo ¡Qué bien! La granada La granada Yo sigo Le disparo cuando le sale De los cojoncillos Tenía mérito Programar algo feo En Amiga Pues te puedo asegurar Que la mayoría De los programadores españoles Que sacaron juego para Amiga Tenían una habilidad especial Para lograr eso Pero una habilidad especial Especialísima Vamos a ver Más juegos propios Bueno Draw Compró un juego Que iba a salir por topo Y Lo lanzaron En los ordenadores De 8 bits Era un juego Que se llamaba Baume Técnicamente Era muy ambicioso Era Una especie De comandos De Pyro Pero antes Era un juego En el que llevabas Un comando De De soldados Cada uno tenía Su función Y Y bueno Y cada uno Podía hacer una Una cosa distinta Te podías subir En vehículos Pero Incluso hasta Hizo la portada A Spirit Imaginaos Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó Que El juego Tenía más bugs Que Una caja De gusanos Y Y Y Cayó en draw Al final Que no les importó Mucho El estado Del juego Ah Capriz Ahí estás Ah ok Si logras acabar el juego La versión de Spectrum Tenía fallos Absolutamente Imperdonables Como por ejemplo Que cuando uno Se sube Un tanque Que tiene una munición Limitada Sube al tanque Dispara todo lo que hay Y luego no puede bajar Nunca jamás Del tanque O sea Imaginaos Es gordísimo Eso Esto es de la gente Short Trapa Y aunque si es un juego Más ambicioso Yo te diría Y os diría Que tienen cosas mejores No la conversión Del duble dragón Que luego veréis Así que acordaos Esto era el baúm De Spectrum O sea El juego inicial Se llamaba baúm ¿Y ahora qué? Ah Se podían jugar Hasta tres jugadores Al mismo tiempo Cada uno controlando A cada uno de los jugadores O podéis ver Es Súper ambicioso El jueguecito Eh ¿Qué? ¿Qué es esto? Creo que con un negocio Es cambio de personaje Con las heces No Con las heces No Aunque será Igual no vais a ver mucho Aquí un pesadito Qué mal se distingue Todo aquí Por Dios Qué horrendés Ejecutó la idea Mejor tiro Por supuesto El duble dragón Es como Sí, sí Es como Scheringer Eh Es el mejor Y peor juego De De lucha De De 8 vif Para Amstrad Porque Luego lo Luego lo desvelamos Eh Además del Triple Comando No todo eran juegos malos Bueno En realidad había un juego bueno Que es para mí este Que es el Ipsis De De Tecno Arts Eh Pero es obra del Señor David Brioso Santos Es un shooter muy majote Este si os pongo ya La 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 versión buena Que es la de Amstrad O sea Todas están muy bien Pero La de Amstrad es que además Tiene mucho color Muchos colores Lo único que no me gusta Es que la nave En la primera fase Es muy rara Pero bueno Y a lo mejor A ellos les gustaba Vaya Oh No tiene sonido Qué pena Pero fijaos Como está bonito Me gustan esas explosiones Ahora Eso de que dispara No dispara el recto Que dispare Desde un costado De la De la Es raro ¿Verdad? Si hubieran pensado Que se podía Ralentizar A lo mejor No habrían hecho Unas instrucciones Instrucciones Perdón Unas explosiones Tan sumamente Aparatosas Y a ver En la segunda fase En modo rendimiento Ahora vamos a ver La segunda carga Versión amable Gracias a Dios ¿Verdad? 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 Esta es como un Tigereli Pero con todo lo que Estamos viendo Se ve Digno Como bien Está diciendo Pachi Twitch Comparado con las Otros ¿Verdad? El rato que duran Las malditas Explosiones Luego Si nos vamos A Spectrum Vamos a ver Ya El último juego Bueno Nos queda uno En realidad Pero no sé Si va a dar La pena De poner ¿Sabéis? Que música Más apasionante Esto se llama Explorer 31 Y vaya tela De jueguecito También Es otro Disparo a todo Y avanzo Paraliza Esa música Jamás Usada En el mundo De los videojuegos Yo no sé Cómo dispara Este Porque la verdad Es que A ver Ah no Dios mío Las teclas Hacia abajo Se dispara Con razón Que no lograba Hacer nada ¿A quién Se le ocurre? Dios mío Yo pensaba Que el timeout De New Frontier Era imposible Mira ¿Por qué Hay árabes? ¿Qué es esto? ¿Las mil y una noches? Bueno Oye Puedes pasar Unas cuantas pantallas Ya me doy Por Contento Vaya mezcla ¿Verdad? Ahí ya no era aladino Había cosas Había Cosas Griegas Y eso Mirad el Ipsis De Spectrum Aquí veáis la diferencia Con el de Amstrad ¿Verdad? 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 Las explosiones Siguen sobrando La mitad Pero Joder Técnicamente Es mejor este ¿Eh? Me quedo Con los colores De Amstrad Pero Esa sombra Es muy bonita Esa sombra es muy bonita Vaya se me terminan las armas Joder con la originalidad Joder con la originalidad Que cabrón Que es la gente ¡Eh! Como ha molado Ese Game Over Pero en serio ha molado En serio ha molado Bueno Esta peña Drosov Tenía la licencia De Las cosas De 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 Bruguera Y bueno Como tal Sacaron Dos juegos Primero empezaron Traduciendo Eh Traduciendo Un juego Para MSX Que había salido Fuera de España Que era el juego De Mortadelle Filemón Traducido por Señor Trapa Luego le echaremos Un vistacito Pero su lanzamiento Principales Fueron dos Mortadelle Filemón 2 Safari Callejero Que estaba desarrollado Por Animagic Y luego Zipi Zape Que era Una aventura de texto Diseñada Por una sola persona José Luis Correa Muñoz Eh Hecha En Graphic Adventure Creator Y Con fallos A Mansalva No se podía Terminar Pero bueno Vamos a ver A ver A hacer un vistacito Rápido A cargar La versión De plus Tres Bien Eh Espera Dime que ya empezamos Con salidas Norte Pero que estamos En la pantalla Inicio Oye Oye Por la película ¿A cuál? De la época De los De los Noventa A mí A mí no me ha desagradado Las nuevas Eh Marranco No Fuera Coñas ¿Cómo empiezo A jugar? Antiguos actores Reales No sabía que hubieron Antiguos actores Reales Ah Rodar en el Tibirao Oh Cielos Eso hay que buscarlo Si alguna Alguien sabe Cómo Cuerno se arranca Aquí A ver Espera A ver si tengo la solución Por ahí Voy a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El horror seguro Que es horrenda Las nuevas ¿Las visteis? Estaban bien Las nuevas Ah Tengo RZX De verdad Pero si no Se puede terminar Tiene un fallo Gordo Y Se puede avanzar Hasta un cierto punto Pero aquí tenemos Nuestro querido RZX Vamos a ver Si arranca Venga Venga Tú puedes ¿Cómo era Para empezar? Jugar Joder Marisampere Tenía dos cargas Ojo ¿Y ahora qué? Ya cogió el cromo Es que grababa Estaba pensando ¿Qué? S ojos Es que me Nuestro querido ¿Qué? ¿Qué? Ojo Tengo Tengo coach Tengo Me Tengo ¿Qué tal? ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esto? Bueno, ya no hace falta ver mucho más de esto Pues total ¿Para qué? Ah, otro jueguecillo De la gente de Short Trapa Que para mí es el que No sé, el que mejor está Era este Dukkout En el que nuestro personaje era un pato Muy, muy, muy parecido Al pato Lucas Que tenían unos gráficos muy graciosos Pero bueno, el juego en realidad Era un Sartenemap O Teflonenap En el que teníamos que ir Machacando enemigos a sartenazos Pero los gráficos Por lo menos están Muy cachondetes ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Los gráficos también El juego Tiene varias cargas Este también ¿Será que varía la segunda carga? Luego Ahora probaré A ver A ver si puedo cargar la segunda Este es Vamos a ver 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 Si La ZX Spectrum Extra La ZX Dukkout A ver si es distinto Solo cambio el escenario Uy Tiene tres cargas Y un final Esta es la segunda carga Por lo que vemos Exactamente igual Aquí el que más curró Es el de los gráficos Sin duda alguna Y vamos a cargar La tercera Por supuesto Tercera 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 Y luego hasta poder mover el final Aquí ya no es tan bonito esto Una y otra vez Una y otra vez El final se cargaba aparte Más seguro que sea un game mover Pero vamos a verlo Pero vamos a verlo ¡Eh! La pata La pata Señores y señores Pero esperen un momento We have We have prepared Something ¿Cómo cuesta leer? Better for you ¿Qué? ¡Ah! ¡Mola! Se ha transformado en chica The really first cartoon game Es Fernando Ignacio Fernando Ignacio Ahí tenéis el final Bueno That's all folks No podía terminar de otra manera No podía terminar de otra manera No podía terminar de otra manera Musiquita o algo Al ending ¿Verdad? Vamos a ver el RZX de este Vamos a ver la fase del helicóptero por lo menos Que no hemos visto Párteros Párteros Las sombras Están curradillas 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 Bueno Y como estábamos diciendo Siguiendo con el hilo De las cosas De las licencias De Bruguera Aquí tenemos El segundo juego Que era Mortarelo y Filemón Safari Callejero Que tenía Hasta versión de 128 En Spectrum Pero ojo La que mejor gráficos Tiene para mí Es La versión de PC Vamos a compararlas Buenas Lito Pixel ¿Cómo es? Lito Pixel ¿Cómo cuerno he leído yo? Animagic por lo menos Programaban bien Bueno En esto No en Las conversiones En esta fase Había que ir cogiendo Gallinas Que había Sultas por ahí Se habían escapado Y llevárselas A Mortadelo Que está arriba Esto básicamente Es La casa De la rueda De Persever Básicamente Es Muy bonito Me pinché Con el cactus Hay que darle Hostia A la gallina Ahí tengo Una No vamos Al ascensor Supongo que Si se vendía Los Teveos De Mortadelo En Paraguay Si se vendía Superjuegos ¿Por qué no se van a vender Los Teveos De Mortadelo Y Pilemon Yo que sé Yo no estaba aquí O sea Claro que estaba aquí Pero nunca Nunca tuve interés En comprar un Teveo De Mortadelo Y Pilemon Aquí Así que No tengo ni idea Se muestra El pelillo A la Toma A cocinar No sé No sé qué pasa Con el cerdo Gráficamente Está muy bien Por supuesto Está muy bien Bueno Bueno Luego Vamos a ver Las distintas versiones Hemos dicho Dejaremos la última La de PC Miren la de Amstrad Todas están curradas Con respecto a sus ordenadores Con respecto a sus ordenadores La de Amstrad 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 Esta optaron Bueno Se ve mejor Se ve mejor Se ve mejor Se ve más clara Que la de Spectrum La de Spectrum Tiene más colores No tiene música In-game Mi sonido Pues no sé Tampoco Más lento También Mirad El ascensor Podría ser Modo 1 Da la olla Es que Luego hay que esquivar El cerdo Pero me siguen Encantando Esos pelitos De Filemón Pero lento Pero lento Toma morta Huyamos Huyamos del cerdo Huyamos del cerdo Si llegamos Si llegamos algún día Al ascensor O cielos A esa queda el cerdo Si es como coger La versión de Spectrum Y darle menos velocidad Aún Antes de irme La de PC No creo que haya Mucha diferencia Con la de MSX Pero vamos A ver la de MSX ¿Por qué no? Luego cargaremos De esta La fase 2 Ya que nos deja Ya que está un poco Crackeada Creo que tenía Un código O algo así ¿Qué os parece? ¿Será más lenta Que Amstrad? ¿O más rápida? Enseguida lo sabremos Un poco más rápida Porque es básicamente La de Spectrum Ascensorcito Y ahora Os voy a poner La gran sorpresa Que supuso para mí Bueno hay una versión De PC de W También Que bueno Ya sabéis Es en verde La de La de La Spectrum Pero quiero que Veáis Lo sorprendentemente Buena Que es La versión De PC El tema De la música No Tanto O sea No tiene Pero mirad Empezamos por algo Estos dos se mueven No se movían En ninguna versión Mirad 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 Que graficazos ¿Qué os parece esto? ¿Qué tal? Muchísimo mejor ¿Verdad? Es acojonante Esta versión Qué pena Que no tenga Que no tenga Sonido Mirad Tiene Parallax Es el Parallax De nube Que es un poco Estúpido Pero está ahí Se mueven Los ojos A huir Del cerdo Esto me recuerda A Another World Si es como Cuando huías A ver A ver Si puedo poner La otra carga No sé Si me la dejaba Elegir O Esta versión Es de New Frontier Y de Salvador Casa Miquela Tres fases Clave 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 A esperar A ver Si es la misma Clave Que usa El Spectrum A ver A ver A ver A ver A ver Manual 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 Necesito la clave Tricos Tricos A ver Los más besugos Así con espacio Dos Más He puesto más Ay Dios mío Espera Vamos a intentar otra vez Tres fases Dos Más D D D D D D D D D Funcionó Vamos a ver Esta segunda fase Arriba Abajo D 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 Cosas Dios mío Aquí voy a ir cambiando De mortadelo Al más conveniente Para esquivar Lo que nos venía Ahí el coche es Es de jodio El coche era el fantasma No La rana La rana es el coche Son random Los niveles Otra vez Nos quedamos Me quedo alucinado Con los gráficos ¿Quién habrá hecho Los gráficos De esta versión Dios mío Es que son Tengo que preguntar Alberto A ver si se acuerda Madre mía Vente para una parola Como juego Yo me quedo con el de Con el alemán Pero a nivel gráfico Este es una maravilla Pero una absoluta maravilla Y Ah Esperad Nos queda un juego Más de PC Pero este fue El último juego Que sacaría Draw Antes de Convertirse En Electronic Arts España Es Un juego De PC Que sería De los primeros Sino el primero De Péndulo Estudios Es Este Igor Objetivo Uicanohonia Uicanohonia Buenas noches Hace Multivac ¿Qué tal? Hoy viendo Draw Sof Cosa buena Si, si Llegas Para la parte mejor Para la convención De mesa ¿Cómo se nota que esto no exige nada? Funciona Pones el Dos box a 400 ciclos Y va Clavado Bueno Bueno Los dioses De la electricidad Paraguay Al momento Me están dejando Descansar Tora Aquí el peligro Está cuando llueve El otro día Cayeron cuatro gotas Y cinco minutos Se cortó Este estaba bien Este estaba bien Luego el siguiente Ya creo que Habrá sido Bueno Bueno Sacan uno con DDM Y luego Ya habrán Se habrán ido A Dynamic A lo mejor Si habría que haber Aumentado un poco Más los ciclos Otro más Eso No recuerdo Que tecleo A ver Absolutamente Lucas Oh Espero que estés Crackeado Está Crackeado Qué suerte Bueno De todas maneras Ya Vamos por el siguiente No nos vamos a poner A jugar aquí Una aventura gráfica Por favor Ahora viene Empieza el momento Triste Lamentable De las conversiones Pero vamos a ir De menos malo A Vamos a empezar No sé ¿Por qué puedo empezar? Puedo empezar Por el Por el Magic Johnson Que lo hicimos New Frontier Y No es un buen juego Pero Al lado de las cosas Que vais a empezar a ver Os va a parecer Un buen juego Os puedo asegurar Bueno Este juego Fue un encargo De Draw De convertir un juego Que estaba en 16 bits Que había tenido bastante éxito Sobre todo la versión de Amiga Y estaba además En las recreativas Es un juego de baloncesto Con la licencia de Magic Johnson Que se llama Magic Johnson Basketball Así Tal cual suena Tardó lo suyo En hacerse New Frontier Pero Los gráficos No quedaron muy bien Ahora eso sí Las músicas de Alberto Son una cosa impresionante Como siempre El problema Los gráficos Es que Parecen Chiquistas Tienen las piernas Demasiado largas Ya veréis La pausa Muy importante En este juego Ya veréis por qué Aquí el equipo Programación De New Frontier Se parecen David Herrero El primero Arriba a la izquierda Luego al lado Está Alberto José González Y luego Están Los dos grafistas Los otros dos grafistas Es lento Tiene para el áxito Arriba Pero No es bueno Para nada Ya es lo que son O sea Feo feo Pero Alberto le sobraba tiempo Y Y estaba aburrido Y dijo Voy a hacer una música Para la pausa Atención a la música A la pausa Es una cosa alucinante Usa El chip De 48 728 Al mismo tiempo Tiene para la música Yo siempre dije que, siempre digo, vaya, que los juegos de New Frontier en 8 bits, las conversiones, suenan mejor que los originales aunque los originales sean de 16 bits. Y es porque el original no tiene Alberto. Mirad que música más chula. Pero el juego es una horrendez. Pero, como os digo, comparado con las cosas que vais a ver, os puedo asegurar que vais a añorar esto. Fue la peor conversión de New Frontier, conversión de 8 o de 16 a 8. Mucho más si no nos compara con Mystical, con Hostages, con The Light Corridor y sobre todo Norte y Sur. Sigamos con otra conversión de 16 a 8, hecha por la gente de Gamart y que venía de un súper clásico de toda la vida de PC, que es el Karateka de Jordan Metzer, bueno de PC, de Apple II en realidad. Llevada por Gamart y que yo creo que convirtieron de 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 Amstrak porque está todo en francés. en lo cual es muy curioso. Hay cosas en francés, como ese Ayud o la intro así mejor, ¿verdad? Este no está mal, ¿eh? Este no está mal, ya veréis. Vamos a poner un poquitito de la jugabilidad. Se mueven un pelín lentos a lo mejor. Curiosamente no suena nada. Sí, sí, es para Spectrum. Ahora ya se nota que es para Spectrum. Se nota muchísimo que es para Spectrum. 코quita limpo limpo Pero bueno, no está mal del todo, ¿verdad? Cada pantalla es una carga o cielos o cielos. Bueno, las peleas no están mal. Y otro que vimos el otro día cuando hicimos el especial de Megadrive y que también convirtió esta peña a 128K y a Spectrum es el Budokan. Hizo un señor Marco Jaurón y Javier Fáfula, gente que había hecho cosas para Topo. Pero bueno, todo el mundo intentaba sacar dinero donde se podía. Ahora ven... Venga, tú eres el Budokan. Budokan, Budokan, Budokan. Tiene dos cintas este, ojo. ¿Y cómo arranco esto? ¡Hola! ¡Ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Este está acelerado! ¿Qué ha pasado? No sé ni qué hago. Estas prácticas se supone... A ver... No se ha roto. A ver... Déjame mirándolo. Este se supone que tiene versión de 128K. Lo he cargado en 48. Vamos a ver. Cinta. Para A. A lo mejor por eso, por B. A ver. Teclado. 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 No, la misma cosa. Pero... A lo mejor si encuentro la tecla hacia abajo... Ahí está. Luego hago y pon... Kumite. Kumite. Ahí. ¿A qué es el poke empacar de cat? ¿A qué es el poke empacar de cat? ¿Cómo habrán engañado a Electronic Arts? Mira, 255 son... 255 vidas. Ese es el típico poke de vidas. Es una versión muy simplificada. Este es súper rápido. Mucho más que el otro. You miss. You miss. ¿Eso es luz? ¿En qué idioma? Perdiste. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué traducción! ¿Qué traducción? You miss. Toma. Toma ya. El triple comando que lo he puesto antes en Amstrad. Ya que estamos en Spectrum. Vamos a ponerlo para que lo veáis. Este tiene dos cargas. No estará hackeado ni mucho menos. Pero la segunda carga era el final. Al cual no se puede llegar. ¡Oh! ¡Qué carga más bonita! Venga, cerrá todos el ojo como un palojo mágico. El baúm aún estaba ahí. Se nota que esta es la versión original. Y la música de Gominolas. Todo eso quedaba en la época de Topo. Y bueno, se dejó aún. Se nota que la música de Gominolas. Vamos a empezar a ponerlo. Vamos a empezar a ponerlo. Dos opciones. Dos teclados. A ver. No sé las teclas. Sí, ¿verdad? No sé las teclas. Bueno, vamos a poner el chistico. Ok, a ver. Eh, dos opciones. Uno. Kenston. A ver. A ver. ¡Suscríbete! Bueno atención porque... Pensé que había algo que estaba en uno de los errores de programación del juego... ¡Me ha matado! Bueno hemos visto un poquito más. No mucho más Pero un poco más por lo menos Bueno Llegó el momento que nadie estaba esperando Bueno, antes vamos a ver Telemar Warriors de PC Venga, antes, antes Antes de irnos al MSX Que yo sé que todo lo está esperando No, mentira, nadie lo está esperando Este no tira Bueno, pues ya Yo quería retrasar este momento Vamos a por las conversiones Conversiones que, como os he dicho Eran de juegos que no se hacían Y no salían originariamente Al ordenador en cuestión Y luego, bueno Se convertían aquí en España Donde sí había mercado Hay una que me llama mucho la atención Porque no entiendo Por qué no se hizo fuera de España Imaginaos, juego de electrónicas No tuvo versión de Commodore 64 El Budokan Es española La versión de Commodore 64 El Budokan Atención Es un poco incomprensible De que esto no había salido directamente Chroma en Estados Unidos ¿Verdad? Aquí la protección Que nos la vamos a saltar ahora mismo Oye, pues que sí Oye, muy, muy bien Vamos a ver los compadres Pues de momento es espectacular esto A ver, cambiar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como cuerno cambio aquí Oe, o, celos A ver Ah, ahí está Ahí está Qué pena También que íbamos Si no fuera por el color Sería una versión espectacular Mirad las sombras Es que son chinos Son chinos, hombre Qué pena Porque El resto está Muy bien Me voy a automatar, rena Se ha muerto Se ha muerto solo Pero mi personaje Sigue siendo muy amarillo No, no Muy buena De lo mejorcito Para que veáis Que en España No se hacía la cosa En Comodores 64 Porque no le daba la gana A la compañía No porque no hubiera gente Que no supiera hacer cosas Para Para Comodores 64 ¿Veis? Bueno Nos vamos A las primeras versiones De cosas que no existían Y que se versionaron En España Por ejemplo Vamos CPC Empezamos con uno Que por suerte No le hace justicia Al nombre El doble dragón Sí Es el ¡Ah! Convertido Por Animagic El ARG Si os acordáis Es una especie De rampage Pero un poco distinto ¡Ay! ¿Qué he hecho? ¿Le he dado otra vez? No, hombre Arriba Abajo Aquí es la derecha Ya está el disco ¿Qué colores tiene? Lentito Todo V- ¿Le hará todo? ¿Le hará todo? ¿Le hará todo? Tiene que ver ¿Le hará todo? Lentito Y ya está. Venga, vamos a ver si rompemos esto para poder avanzar. Ahí. Manolo pica pedrero. Aún no. Ahí. Ahora, hombre. Ya. Bueno, visto, ¿no? Siguiente juego de Amstrad. También de Animagic. Es nada más y nada menos que una conversión del Alien Syndrome. De Sega. Uy, qué verde. Hecho por los señores Julio Valladares y Jesús Villoria. Independientes ellos. Y que, por lo visto, convirtieron el juego de memoria. Ya veréis por qué lo digo. Mirad que es esto, por favor. Arr, de nuevo. Sí, sí. ¿De dónde salirse el gráfico? Es que, ¿en serio copiaron la máquina de memoria? ¿Por qué? Alien Syndrome Down. Muy buena esa. Denzel Washington, el protagonista. Venga, usate ese emoticono del furullo porque me gustaría saber qué es esa porquería de la esquina. Porque ahora se merece usar el emoticono del furullo. Llegamos al momento cumbre de este programa. Esperad, vamos, necesitamos la comparación. Esto sin comparación no va a quedar bien. Anstrat, 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 CPC. Cargo por aquí Anstrat, CPC. Y ponemos el Double Dragon de Animagic. ¿Qué pasó con el Double Dragon? ¿Por qué un juego para un mismo ordenador necesita tener dos versiones? Una hecha fuera de España y otra hecha en España. No tiene ningún sentido. ¿Y por qué en España no salió la buena? Ni del uno ni del dos. Creo que en una recopilación, años más adelante, salió la buena. Aquí tenemos el primer Double Dragon. A ver... ¿Será Fuego, digo yo? Este tiene mucho colorido. Pero mirad a la velocidad que se mueve esto. Salto más que Steve Austin. Mira, mira, mira el salto. El efecto sonido. ¿Escuchas el Rata? Sí, sí, ahí está. Además los enemigos vienen de a uno. No. Eso sí, aprovecha la paleta de la Anstrat. Bueno, no es necesario alargar la tortura. Ahora, ¿queréis ver cómo era el que salió fuera de España? Pues mirad. Bonito, lo que es bonito no es. De momento ya tiene música. El otro le mencionaba a Barrel Age, que es de la música, pero no había ni una sola música a Barrel Age. ¿Exactamente qué estás haciendo, macho? Estás cargando, ¿no? Ahí. Bueno, por lo menos no es tan lento. Sí es siendo horrendo. Algo mejor, pero... Pero tampoco... Por lo menos hay dos enemigos. El otro parecía que era el duble dragón en hora de final de la Champions. Dice que te hemos secuestrado, pero está moviendo el fútbol. No importa que quieras liberar a tu novia. Aquí el fútbol es más importante. Mándale a Manolito. Mándale a Manolito. Bueno, basta Ahora vais a ver el Double Dragon 2 Lo siento Lo siento en el alma Lo siento en el alma Otra vez de Animagic No sé por qué usa la música El primer juego Mirad lo que ocupa la pantalla Ya, ya, tiene que mosquear esto Este es el Double Dragon de Idealista.com Porque parece que juguemos en un zulo Mirad, mirad Mirad, mirad Y a la estrechez Por lo menos lento Dijeron Si acortamos la pantalla Ahí podemos hacerlo rápido Porque el Amstrad tampoco da para más Cuando veáis el Double Dragon 2 que se hicieron los ingleses Os vais, os va a dar un sopuncio Pero del bueno Mirad, mirad El color inteligente me pierde a él Encima En esta versión no Pero en la de MSX En la de MSX Se les ocurrió Encima cambiar mapeado No hay escaleras Por ejemplo en MSX Por lo menos no es lento Ahora, ¿por dónde tiro? No hay flecha No hay nada Aquí Y ahora uno piensa Bueno Es Amstrad Tampoco se pueden hacer muchas maravillas ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya veréis lo que le hicieron estos Ahora verán la sacada de chorra Que se hicieron los ingleses ¿Qué le vamos a hacer? Venga Carga No me gusta nada más esta carga roja ¿Qué tal? Venga Comentarios Quiero comentarios de esta versión Comparado con el fistro de Animagic Sigue siendo un embrollo Pero Se esforzaron Joder Música Afectos de sonidos Gráficos a todo color Toda la animación Entre enemigos en pantalla Podrían ser un poco menos agobiantes Pero Pero joder Esto es una conversión de esa que dices Chapo Hay cuatro tíos Música Master System No salió el 2 El 1 A mí de la versión casera del 1 La que me pareció muy digna Se ha acabado la de NES Que es un juego aparte Y son Todas buenísimas La que me pareció muy digna del 1 Es la de Mega Drive Pero mirad Tiene scroll en todas direcciones Este es un pasote Este es un pasote Casi Y esto ni siquiera se puntuó en España A Pum A Pum No No A Pum Porque se puntuó la otra El de 7800 está bien El de 2600 es gracioso Porque dice Bueno Por lo menos lo intentaron No Esto no salió en España Creo que en un pack Sí Si hubieran podido jugar a esto La gente de Nassar Se habrían quedado Mucho más que contentos Un doble beta saber que Bueno Comparación hecha Comparación hecha Y sigamos 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 con los jueguecillos Encargados A esta peña Tres nos quedan de CPC Otro que no estaba mal Por lo menos a nivel de colorido De Animagic También Es El Soldier of Light Aquí A ver Esperad Vamos Ahí está Ahí volvió Fuera de los colores Va A manivela Esto es juego que necesitan Que responda rapidísimo Al teclado Y Te matan Dándole al fuego No te digo nada Si intentas darle al doble salto No te digo nada si intentas darle al doble salto No te digo nada si intentas darle al doble salto Pero luego Pero luego Otra conversióncilla de encargo Todas ahora en realidad son Son conversiones de encargo Es Es la segunda parte del silver Es la segunda parte del silver Que era una absoluta caña Pero bueno no tanto en Amstad Este SW4 Formado por el señor Javier Fáfula Ya Space No No Uno Ahí está Space Con helicóptero Bueno, es suave Oye, no está mal Es más lentito que lo otro, pero eso le da una cierta tranquilidad al juego Que te vea algún color más molaría, ¿verdad? Bueno, me lo habéis puesto en bandejas en multivac ¿Por qué me lo has puesto en bandejas? Porque uno que sí tiene el color que le falta a este Pero la velocidad no la tiene Es esta esforzada conversión del Xenon Que hicieron la peña de Nimbashi De modo No se ha ido en Twitch Ahí me llega el email Yogulator Me sigue en Twitch Bueno, ok Y por un pelín más rápido Paseando a mi Xenon ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La gente ha trapicheado a estos juegos para acelerarlo de forma ilícita en esa época, no. A lo mejor alguien lo hace ahora. Desesperación, pero oye. Gráficamente una pasada. La versión de Feltrum no tiene este colorido ni de coña, obviamente, pero rápida. Muy rápida. La versión de Feltrum no tiene este colorido. La versión de Feltrum no se lo hubieran dado, no sé, por ejemplo, para que hiciera la conversión lo del Silent Shard. Se tiene colores, es rapidísimo. ¡Vamos! Bueno, pasable, ¿no? Venga, ahora nos vamos al MSX. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Prepárense! Porque en segunda cosa vamos a superar el susto del Amstrad. Eh... 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 ¿Qué ha pasado esto? Con gas. Ah, bueno, aquí, perdón. El ARG de MSX, que es distinto. Y... Os puedo decir que es la mejor versión del ARG que hay en 8 bits, incluida la de Feltrum. ¿Por qué este sí se lo curraron? Este es... Una versión especial. Ya veréis. Cambian los decorados. Cambian los decorados. Porque sí, porque les dio la gana. Esta... Esta es igual la primera pantalla, pero luego las otras pantallas son completamente distintas. Creo que se esforzaron en... ¿Por dónde hay que empezar? Por la punta, la valla. No es lento para nada. No es lento. Pero me gustaría... Ahí... Ahí. No es lento. No es lento para nada. Ahí, por fin ¡Moder! ¿Cómo ha costado esto? Es que son todos prehistóricos Por eso son tan grandes los mosquitos Te hacen motivados diciendo que los mosquitos Son del tamaño de un águila imperial Y bueno, porque es En una isla tipo Tipo Godzilla, tipo Monarch Venga, vamos con el segundo ¡El alien síndrome! ¡De short trapa! ¡Oh! Suena a Spectrum 48 No me extrañaría que estuviera Convertido directamente de ahí Muy a saco Es triste, ¿verdad? Venga, otro Otro, vamos rapiditos ¡El Barbarian! Este está hecho El Barbarian, pero no el Barbarian de Paras Sino el Barbarian de Signosis Este se partía de De la versión hecha por Icon Design Aunque ponga Animagic Animagic nos la encargó a nosotros Durante una época New Frontier fue subcontratada Estabazin El Barbarian de Signosis De la versión Ehh… ¿Cómo es esto para que me haga caso? Ahí, venga Camila, tío ¿Cuál es el salto? Da igual Uh Juego raro este Y difícil además Aquí lo divertido era hacer así Este ¿Cuál es el de plantar la espada? Ahí está Este te deprimía porque luego te ponía la cantidad de gente que había O sea, el porcentaje Este era un desastre De Casamiquela De Casamiquela, perdón, Salvador Casamiquela Este en New Frontier Se tuvo que arreglar Porque Que las chicas que tenían el letrero de la última vuelta En un momento dado te empezaban a adelantar el coche Sí, sí, así como suena Así como suena Ya es fea de narices esta versión Y lenta Arranqué Arranqué Mira, mira, ahí está Ahí está Ahí está No se va la chica ¿La veis en la parte de arriba? Vamos a ver si la adelantamos Me da igual el pitín Madre mía, madre mía Pero qué desastre es esto, por favor Mirad lo que es esto Y después de esto Solo se podía mejorar Pero mejorar un poco, eh Sin pasarse Porque mirad lo que viene ahora Eh Dos No Bueno, si no me gustan las teclas Me jodo, ¿verdad? Gracias Mirad, el de Spectrum Pero a tres frames Encima ni suena Mira, mira, mira Oh cielos Oh cielos Venga Double Dragon 2 Bueno Música por lo menos Animagic Preparados para ver De nuevo Double Dragon Versión Cinemascope Compártel Y T otra vez el mapeado rediseñado ya veréis me pierde el scroll, ves que a veces me pierde el scroll, lo mismo me pasaba en Alstrad si al menos es rápido ¿verdad? pero es una horrende, es una horrende, hablando de horrendeses otro de Magic que ya no era ninguna maravilla la versión de Spectrum de la que parten y además era un juego nuevo otra vez, toma ya mirad, mirad, ah que fútbol, mirad que velocidad que tiene la gente en la hora de salir al campo pues este juego no estaba mal en la amiga, o sea para que, bien sin decidir a convertirlo al resto de versiones o por lo menos Spectrum y tal no era malo cualquier día os lo enseñaré más conversiones a ver, un mato arciano conversión de recreativa que era el Saint Dragon convertido por Marco Jauron me voy a centrar en juegos que no hayamos visto en otras versiones mirad ay, lo mata marciano, para que se molestaban con las maravillas que tiene MSX para ver esto a 3 por hora que bárbaro lo mismo que este Shinobi convertido nada más y nada menos que por Gonzo Suárez para MSX dedicado a Silvia Martínez ¿sería la novia a Gonzo? hola no sé si carga este hello a ver a lo mejor me está pegando la cara, a ver a ver vamos a tapar ahora ve un 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 a ver si busco por ahí la MSX y mientras tanto ponemos el test drive de Duel programado por New Frontier y por uno de mis mejores amigos David Herrero que te clara el metido David la descripción de las pedazos de conversiones me va pasando, venga como una manera de ah, estaba en Justice Keyboard vamos a ver si con suerte son las teclas de toda la vida pues no, David que tecla me pusiste venga, un Xenon esperemos a ver si puedo cargar por otro lado el Shinobi no, este ya sería el último juego de hoy será más rápido o más lento que el de CPC que pensáis más rápido no, este juego era que los que todos sonidos se comían la fenomenal música que tenía de ahí que o y lo dicho para despedirnos vamos a ver ese shinobi este es el cargo de gonzo a ver ok disparo con M ahí está bueno está mal bueno básicamente la de Spectrum pero si claro si lo hubiera hecho Sega sería mejor pero las versiones de Virgin eran buenas no, no está mal para nada y bueno a ver acá hay una versión remasterada del 2004 no sé que tendrá distinto de esto que es en disco ah no bueno tiene una pantalla ¿qué más? esto está mejor creo no sé borraron el nombre de gonzo no sé yo lo veo como igual ¿no? mejor un poco más suave pues bueno señores y señores con esto y un bizcocho se terminó nuestro especial de los juegos de Drossoff ha sido un placer acompañaros entre bodrios y cosas no tan bodriosas no se nos ha cortado la luz todo un milagro y bueno el miércoles que viene lo prometido es deuda vamos a seguir con ese especial de juegazos de Java a ver si no se me corta el ludo si ya tengo la solución alterna para que no pase nada que paséis un buen fin de semana nos encontramos mañana creo en Retropaper en programa en el que vamos a repasar esa lista del UTA de los 50 mejores juegos españoles de todos los tiempos así que estad atentos nos vemos mañana con José Luis con Javi con quien quiera venirse de la gente de generación Z80 y nosotros nos lo encontramos el miércoles que paséis un buen fin de semana ya sabéis si os muere el canal suscribiros podéis suscribiros aquí os podéis suscribiros en Youtube donde os de la gana venga nos vemos chao chao no tengo dinero no 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 Gracias.